En el 2015 denuncié públicamente haber sido víctima de violencia de género, pero no tuve el valor ni el conocimiento para hablar profundamente sobre los tipos de abusos y de violencia que sufrí, y que sufrimos muchas mujeres cuando decidimos denunciar. Tampoco expuse toda la realidad de lo que ocurrió ni lo que atravesé antes, durante y después, porque sinceramente estaba muerta de miedo. Y callé muchas cosas que durante mi historia te confesaré. Quiero ser lo más transparente posible, quiero evitar medias verdades, quiero ser un libro abierto y exponer los verdaderos hechos y evidencias. Porque detrás de mi caso hubo muchos ataques, trampas, acosos, amenazas, frustración e injusticias. Pero también hubo mucha fuerza, valentía y una gran victoria. También quiero ser muy transparente en las consecuencias que todo esto trajo a mi vida y a mi salud, para que así sepas cuánto puede llegar a afectarte en el futuro, estar o permanecer en una relación tóxica. Por mucho tiempo fingí que todo estaba bien conmigo y que no había pasado nada más. Pero en realidad había pasado de todo. Fue mucho lo que tuve que sobrepasar para protegerme, para defenderme, para sobrevivir. Y todo eso lo escondí en esa oscura esquina del clóset. Esa que muchos de nosotros no queremos ver mientras escondemos cosas difíciles que nos pasan. Como te mencioné previamente, confundía perdonar con ignorar. Y la verdad me estaba quemando por dentro. Cada día de silencio y negación apagaba poco a poco mi alma, mi cuerpo, mi salud y mi luz, llevándome a una oscuridad que nunca antes había conocido. Como bien dice mi prima Nabela, si nada dijiste, cómplice fuiste. Y así me sentía cómplice. Y ese sentimiento se fue convirtiendo en culpa. Todas las noches pensaba en dar este paso. Y no podía evitar sentir ansias. Me repetía una y otra vez. Mi historia puede prevenir a otra mujer y hacer que más víctimas despierten. Es por eso que hoy me atrevo a pronunciarme. Porque lo que no está bien hay que exponerlo para evitar que vuelva a ocurrir. Porque la solución no está en callar. El silencio no debe ser una opción. Si bien es cierto que muchas veces cuando las mujeres tomamos el valor de denunciar, se nos pone en duda. Y en tela de juicio también. Y habrá más que salen a la luz falsas acusaciones, como lo vimos en el caso de Amber Heard. Esto definitivamente afecta la credibilidad de verdaderas víctimas. Es muy lamentable, pero ocurre. Es por eso que sería maravilloso que puedas colocarte en los zapatos de cada persona que decide con mucho valor alzar su voz para denunciar que ha atravesado por un episodio de violencia o de abuso con la esperanza de que nadie más atraviese por lo mismo. Quiero ser muy honesta en cuanto a mi proceso de salud mental y lo que ha atravesado. Quiero confesarte que estos últimos años han sido desesperantes para mí. Mi ser, mi esencia, de repente ya no estaban. Cuando fui a la raíz, me di cuenta de que mis emociones guardadas comenzaron a manifestarse. A ver, ¿qué tal si hablamos abiertamente de salud mental, de las emociones y de los traumas y dificultades que atravesamos? Bueno, seré honesta. Durante el 2018, 2019 y 2020, estaba pasando por cuadros depresivos y por muchas otras situaciones. En el 2020, de hecho, decidí ser un poco más abierta contigo sobre todo esto que estaba pasando. Pero la verdad lo hice a través de un video que publiqué en mis redes sociales y fue muy por encima todo lo que dije. No profundicé en lo absoluto. En realidad, estaba pasando por muchos desórdenes cognitivos, enfermedades autoinmunes, horribles flashbacks de cosas horribles que viví. Y mi gran stop fue el desarrollo de un cáncer. Me sentía bastante frustrada con todo lo que estaba atravesando. Te pregunto, ¿tienes idea del importante papel que juegan las emociones y el trauma en el desarrollo de las enfermedades? Si no lo sabías, te prometo que en el futuro voy a hablar más sobre esto. También tenía una fuerte dificultad para leer y para enfocarme. Me costaba expresarme con claridad. Estaba sufriendo de constantes blackouts en mi mente. Me quedaba en blanco en medio de una conversación una y otra vez. Tenía una fuerte incapacidad de poder crear contenido. Porque perdí por completo las ganas de bailar. Así mismo. No quería bailar más. Sentía un fuerte rechazo por la pasión que un día fue mi terapia. El baile. Y por si fuera poco, había unas horribles voces en mi cabeza que me repetían una y otra vez que me quitara la vida. Que yo era el problema. Todo esto, más el terror y la apatía de volver a las redes sociales, me desencadenó una gran impotencia, una gran desesperación. Sentía definitivamente que no era la misma persona que lo dejó todo en Venezuela por ir tras nuevas oportunidades y ayudar a su familia. No. Y bueno, a pesar de todo esto, no me rendí. Y me convertí en la estudiante de ese sufrimiento, de ese malestar. Leí y estudié mucho sobre psicoanálisis, sobre el trauma, sobre estrategias y terapias de integración emocional. Asistí a retiros e hice mucho terapia psicológica. Estaba de verdad bastante decidida a transformarme por mí y para ayudar a otros. Y cuando me di el permiso de detenerme, de mirar hacia atrás y estudiar profundamente todo lo que atravesé y mi caso de violencia, pude comprender el oscuro camino que había transitado. Fue como un... Wow. De verdad, lo fucking entendí. Fue una gran revelación. Ahora todo me hacía sentido. Al confundir perdonar con ignorar, mi vida se comenzó a apagar. Mi cuerpo comenzó a gritar lo que yo callaba. En el 2018 fue cuando empezaron a presentarse todas estas cosas. Empezaron a manifestarse estas complicaciones de salud. La gasolina se me acabó justo cuando terminaron las fuertes batallas legales. De mi caso de violencia. Ahora, hablemos de los hechos. Que fueron poco a poco impactándome neurológica y psicológicamente. Como ya mencioné, en el 2015, denuncié públicamente haber sido víctima de violencia doméstica. Y digo doméstica entre comillas, porque para la policía y para la justicia esto era lo que había ocurrido. Pero lo cierto es que esto va mucho más allá. Yo era muy ignorante de los tipos de abusos que sufrí. Y muchas cosas más. Muchas cosas en las que hoy me he educado y he estudiado a profundidad. Porque quiero ayudar a otros. Realmente, esa persona que me golpeó y yo no éramos pareja para la fecha de la agresión. Estábamos separados desde meses anteriores. Pero las insistencias de él por continuar una relación llena de maltrato, que nunca funcionó, eran bastante perturbadoras, atacantes y acosadoras. En realidad, mi denuncia de violencia fue solo en la punta del iceberg de todo el infierno que viví durante esa oscura y tóxica relación. Durante el caso legal y las demandas que sometí en contra del perpetrador. Y a pesar de que no me agrada nombrarlo, Siento que es necesario, porque el responsable tiene un nombre y un apellido. Con esta denuncia pública sobre la realidad que otras víctimas y yo hemos vivido, puedo alertar a otras mujeres y a muchas otras personas inocentes del peligro que representa esta persona. Y lo delicado de la cantidad de mentiras que éste usa para encubrir los delitos que comete. Sé que hay muchas personas como él. Y de alguna u otra manera, muchas nos vemos vulneradas. Y tanto mujeres como hombres, necesitamos estudiar muy de cerca este patrón de conducta. Y mi intención con esto es que más personas puedan abrir los ojos y prevenir episodios de tortura, de maltrato y falsos detalles camuflajeados de galantería, de atenciones, de carisma y esos falsos detalles de amor. Lastimosamente, yo no soy la única que ha atravesado por esta situación. Y por ello he entrevistado a más mujeres que alegan haber sufrido diversos abusos por esta misma persona. Y lo he hecho con la intención de estudiar, analizar y exponer el exacto modus operandi, los targets y las estrategias que éste usa para cazar, atrapar y encerrar a sus víctimas en círculos traumáticos. Tanto ellas como yo nos hemos dado cuenta de que hay severas y evidentes similitudes en su patrón de conducta. Y que sus targets son las chicas recién llegadas a Miami, las inmigrantes. Sé que si estás frente a un perfil como este, vas a poder reconocer muchas banderas rojas. Y si ves comportamientos similares en alguna circunstancia parecida, podrás correr a tiempo. Esta es mi historia, es mi verdad y es mi caso de violencia. Y hasta la fecha tengo el conocimiento de tres víctimas más que alegan haber sufrido distintos tipos de abuso, pero no dudo de que el número sea mayor. Dos mujeres lo hemos denunciado legalmente por violencia a la mujer. Sobre las otras dos chicas, una es su ex, antes de mí. Ella era modelo y bailaba. La otra es bailarina. Como ves, somos tres mujeres, parte de la industria del entretenimiento. Y lo lamentable de esto es que la industria, de alguna manera u otra, encubre y apoya a este abusador. Pero el silencio ya no es una opción. Esto simplemente no está bien ni es seguro para nosotras ni para la mujer de la industria. También quiero hablar de que tengo evidencias de esta persona, donde en el pasado amenaza con violentar mi integridad moral e intimidad, amenazándome con la divulgación de contenido y material privado de mi persona. Esto es un delito y se llama extorsión sexual. Yo sé que esta persona puede atreverse a esto y más con este paso que estoy dando. El de tumbar todas sus máscaras para que más personas aprendan de este patrón de conducta. Por ello ya mis abogados han tomado las previsiones necesarias y tienen todas las evidencias y cualquier imagen usada en sus amenazas. También estoy en comunicación con el State Attorney, el fiscal del estado de Florida. Y si sale algún contenido explícito de mi persona, sabremos quién es el único responsable, sea él u otra la fuente. Y esto aplica también para la protección de las otras mujeres sobrevivientes. Sea la fuente que sea, sabremos la procedencia. Y tanto la fuente como él se enfrentarán muy seriamente con la justicia por este delito. También quiero confesar que me siento incómoda con que esta persona aún siga monitoreando mis redes sociales. Por ello decidí capturar esta evidencia desde mi página de Facebook y procedí a bloquearlo nuevamente. Esta es una bandera roja que en muchos casos ha culminado de manera trágica. De algo ocurrirme a mí o a alguna de las sobrevivientes, las sospechas apuntarán en una sola dirección. Si no dudé ni un segundo en acudir a la justicia cuando fui violentada, menos lo dudaré ahora. Expondré cualquier amenaza o cualquier ataque que reciba de él o de cualquier persona de su entorno. Venga de donde venga. No me silenciaré como lo hice en el pasado. Quiero brindar apoyo y coaching a personas que atraviesen por lo que yo, porque no es fácil. No fue fácil. Yo sé que hay millones de personas como él entre nosotros. Y hay que aprender. Tenemos que aprender a identificarlos. Porque no hay suficientes campañas sobre esto. Por eso con ansias me atrevo a decir que es vital que nos eduquemos sobre esta problemática que hay muy presente en nuestra sociedad en estos tiempos. Y me refiero a el narcisismo y la psicopatía en la sociedad. Si has estado sufriendo en silencio durante años por injusticias y abusos del pasado o del presente, tal vez necesitas liberarte de todo aquello que no pudiste o no has podido expresar. Sería un honor para mí poder ayudarte y regalarte unas herramientas para desnudar tu alma, conectar con tu valentía y abrazar tu vulnerabilidad. Ve al enlace que está en la descripción, magalife.com barra liberación y descarga tu workbook y masterclass. Es gratis. Con amor, Magdiel.